Hola, mi nombre es Paqui Sierra y soy trabajadora social. En esta ocasión voy a hablarte sobre el reconocimiento de la ley de dependencia. Para ello, puedes decirte que puedes estar en situación de dependencia cuando necesitas o precisas la atención de otra persona para el desarrollo de actividades básicas de la vida diaria, como pueden ser la higiene personal, la movilidad, actividades domésticas. El motivo puede ser por la edad, porque tengas una enfermedad o padezcas una discapacidad, pero siempre ligada a la falta de la autonomía física, mental, intelectual o sensorial. Y sobre todo, muy importante, es que sea de carácter permanente. No necesariamente estás en una situación de dependencia cuando, por ejemplo, necesitas apoyo tras una intervención quirúrgica o simplemente porque tengas una edad avanzada. El primer paso para acceder a los servicios y prestaciones de la ley de dependencia sería presentar la solicitud y se puede hacer de dos maneras. Bien, con un carácter telemático, a través de la ventanilla única de la Junta de Andalucía dentro del área de dependencia y también puede hacerse de manera presencial en el registro de los servicios sociales comunitarios que tengas más cercano. A continuación, se pondrá en contacto contigo el profesional que lleve la valoración de la situación de dependencia por parte de la Junta de Andalucía. Es un profesional que trabaja en ese servicio de valoración y te citará un día en casa para ver, in situ, qué necesidades tienes, cómo es tu día a día, qué apoyos necesitas, si necesitas supervisión, para ciertas actividades, entre otras cuestiones. A continuación, recibirás una comunicación de la situación de dependencia y puede darse en función de la valoración que haya hecho este profesional que te concedan un reconocimiento con un porcentaje, con una puntuación. Puede tratarse de una gran dependencia, de una dependencia severa o de una dependencia moderada. En este documento también se te informará de los servicios y prestaciones a los que puedes tener derecho en función de ese grado de dependencia y también es muy importante el momento en el que tendrá lugar y efecto ese derecho de esos servicios y prestaciones que te hayan concedido. A continuación, se pondrá en contacto contigo el trabajador social que lleve dependencia de tu centro de servicios sociales comunitarios para elaborar el programa individual de atención. Este trabajador social normalmente acudirá a tu domicilio, conocerá tu opinión, sabrá cómo es tu día a día, cuál es tu situación socio-familiar y también te solicitará la documentación de carácter económico. Y, por último, el último paso será la comunicación de la asignación del servicio o prestación que ya concretamente será el que finalmente reciba. También en esta carta donde se te comunica este servicio se te informará de la cuantía económica, en su caso, que debas aportar. Es importante que sepas que si te encuentras tú o algún familiar tuyo en un tratamiento con carácter paliativo, existe una vía de reconocimiento y acceso a la ley de dependencia de carácter urgente y para ello te recomiendo que te pongas en contacto con la trabajadora social que esté en el equipo de cuidados paliativos que esté llevando tu caso o bien en la trabajadora social de tu centro de salud al que pertenezcas porque ellas podrán acompañarte en ese proceso de solicitud.